Beneficios de la buena alimentación Para cumplir con un correcto esquema de alimentación, es necesario realizar en todos los casos, las cuatro comidas recomendadas durante el día desayuno, almuerzo, merienda y cena. El desayuno es la comida más importante, por lo que tendrá que ser lo más nutritiva posible, proteínas y fibras naturales. En el almuerzo, se puede optar por alimentos bajos en grasas saturadas y que contengan grasas omega 3, por ejemplo, las nueces. Además, también hay que reemplazar la comida de media mañana, como galletitas, chocolates, papas fritas, por snacks saludables o frutas frescas. El cambio se nota cuando comenzamos a modificar lo que comemos, eligiendo alimentos saludables y dando prioridad a los productos frescos y no a los procesados. La mayor parte de alimentos consumidos durante el día deben ser frutas, verduras y hortalizas, sin dejar de lado la carne y el pescado. El objetivo es tratar de tener un equilibrio entre los carbohidratos, proteínas y grasas, las frutas, verduras y hortalizas son las que nos van a proporcionar gran parte de las vitaminas, minerales y fibra, nutrientes fundamentales para el normal desarrollo del organismo. Estos productos deben ser cocinados siempre al vapor, la plancha o al horno, dejando de lado las frituras y el exceso de aceite. El consumo de fibras es muy importante para regular el tránsito intestinal y brindar la sensación de saciedad, lo cual ayudará a no consumir más calorías. En este proceso el agua debe ser la bebida principal, dejando de lado las bebidas no dietéticas y el alcohol, se recomiendan 2 litros de agua por día.